Señores, envían este video desde Camagüey. Al parecer le dieron tula a una empresa de la dictadura. Candela ahora mismo a una empresa estatal de inseminación artificial. Se ha estado pendiente de lo que está pasando. Y por razones ajenas a mi voluntad que implican la salud de las niñas que no han estado de todo bien. De hecho tengo a María Amelia operada en una apendicitis. Siento que bueno que más tarde no voy a poder hacer esto. Entonces discúlpenme todo el ruido ambiental. Pero voy a tener que hacerlo de camino a casa mientras saco a Alejandro del cole. Primero creo que esta directa no es su principal objetivo. Pero en esta sí debo mencionar la noche de anoche. O sea, los sentimientos encontrados la noche de anoche. Donde seguen muchas personas dentro y fuera de Cuba. No dormimos pendientes de lo que estaba pasando en el país. Como muchos de ustedes saben y seguramente si no lo vieron anoche o hoy lo van a ver. En distintas ciudades de Cuba, Santiago de Cuba, Bayamo, en Ciego de Ávila también, en Matanzas. La población no pudo resistir más lo que estaba pasando, lo que está pasando a día de hoy. Y decidieron salir a protestar de forma masiva. No se dejaron intimidar. Dieron una respuesta, yo diría, muy contundente sobre cuál era su posición. Su enojo, sus inconformidades. Y bueno, realmente como esta directa sé que va a ser corta, además de agradecerles por eso. Y por el hecho de que se hayan sumado después del llamado de los pobladores de Santiago de Cuba, otras ciudades. Suscríbete. Además de agradecerles. No olvides suscribirte. Recordarles que estas manifestaciones no son la primera vez que ocurren en Cuba. De hecho, si se ponen a pensar, cada año después del 11 de julio, después del 2021, hemos tenido manifestaciones de personas, grupos de personas en distintas provincias. Calderazos, cacerolazos o como les quieran decir. Precisamente por la situación energética nacional, por el tema de la alimentación, por el depauperable sistema de salud que nos está acompañando hoy en Cuba. O sea, que cada año ha ocurrido algo similar a lo que pasó ayer. Y por supuesto que no va a parar de ocurrir hasta que cambien las cosas dentro de Cuba. Hasta que tenga una solución definitiva. Y de eso precisamente era de lo que les quería hablar. La situación puede ser definitiva, señores, si no hay punto de retorno. Pasó ayer en Santiago de Cuba, por ejemplo, que después que les pusieron la corriente, que se les hicieron promesas de no sé qué tipos de alimentos, que se les iba a dar y tal, trataron de calmar a la población y bueno, las personas eventualmente fueron retirándose para sus casas. Suscríbete. Eso es lo que no nos puede pasar. No olvides suscribirte. O sea, lo que no nos puede pasar es que comencemos un grupo de manifestaciones que de momento nos resuelvan el problema de forma parcial y que la gente sencillamente se rinda ante una solución que más que temporal es inmediata y de poco tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para darle continuidad, para acabar con este problema de una vez y por todas? Sencillo. Ayer les puse. Después de los videos que les compartí, les dije, mañana no nos olvidemos de lo que ha pasado durante estas horas. Sigan estas huelgas, sigan estas protestas, sigan estas manifestaciones con un paro nacional. Las provincias que anoche no se sumaron, pues bueno, están a tiempo de hacerlo, están a tiempo de volver a salir a la calle, pero si prefieren hacerlo en momentos, por ejemplo, donde no tengan corriente porque se sienten que pueden estar más protegidos, porque sienten que de esa manera no pueden identificarlos en el calor quizás de la noche, de la oscuridad, pues perfecto. Pero, por favor, no formen parte del ruedo del circo nacional que implica que al otro día por la mañana las personas regresen para sus casas con toda la normalidad del mundo, manden a los niños a la escuela, la gente a los trabajos. No. Paro nacional. Detengan el país. Detengan el circo. Es quizás lo más importante que pudieran hacer ahora mismo, a mi entender. Es precisamente eso. Demostrarles que hay una rotura definitiva con respecto al sistema, que no están de acuerdo con dejarse doblegar, que no se van a conformar, como intentó la señora esta... Suscríbete. La trepadora de techo. No olvides suscribirte. Que no se van a conformar con cuatro libras de azúcar, dos libras de arroz. No, no, no. Ustedes no son cerdos. No lo somos. No es eso lo que se está pidiendo. Se está pidiendo un confort de vida adecuado. Y eso ellos, señores, no lo pueden gestionar, no lo pueden resolver. Cuba necesita hoy mismo un grupo de estrategias económicas con una inyección de capital tan grande, con soluciones en el barco de la industria, de las empresas, que ellos no tienen ni la capacidad para gestionar, ni tienen la credibilidad para que ningún inversionista o varios inversionistas extranjeros realmente vayan a confiarles. Es que sería un loco quien confiara ahora mismo en estas personas que a lo largo de más de 60 años han estado administrando los recursos humanos, los recursos naturales, los recursos materiales de nuestro país para desgracia del cubano. Entonces, ya ahora mismo, si quedase algún loco, honestamente, que estuviera dispuesto a darles algo de dinero, ellos tampoco tienen ni la capacidad ni la voluntad de gestionarlo. No olvides suscribirte. Para dar solución permanente a los problemas que tiene el país, no va a pasar. Entonces, no podemos sencillamente conformarnos, con que nos pongan un ratito la luz y vamos para la casa. Con que nos den dos libras de arroz y vamos para la casa. Si no, temporadas, temporadas, va a ser esta escena. Y con cada año que pasa, con cada día que pasa, con cada mes que pasa, la situación de Cuba empeora. Ahora, empeora y todos no pueden salir de ahí, desgraciadamente. Todos no pueden huir de ahí porque todos no cuentan con los recursos materiales para hacerlo, porque hay personas en una situación de vulnerabilidad que no se lo permite. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente permitir que nos roben un país que es de todos. Que se cumpla la voluntad de una minoría. ¿Por qué son quiénes? Dioses. Pues no. Entonces, eso que pasó anoche tiene que ser el inicio del fin. Como me dijo por la mañana Lucio, que esperaba que fuera el inicio del fin. Yo al inicio del fin lo voy a venir desde hace tiempo ya, pero no podemos recesar, no puede haber descanso. Si nosotros no dormimos, porque las condiciones electroenergéticas no lo permiten, ellos tampoco, no pueden dormir, no pueden descansar, no pueden estar tranquilos pensando que nosotros vamos a estar conformes. No hay conformidad posible. Y no podemos sencillamente salir un día, gritar tres verdades, volver para la casa, salir otro día, es mejor que nos pongamos colorados una sola vez que no es rojito todas las semanas. Y eso es lo que está pasando con Cuba. Porque fíjense que a lo largo de estos tres últimos años ha habido manifestaciones de distintas naturalezas, estudiantes universitarios protestando desde sus residencias estudiantiles, manifestaciones populares en los distintos poblados, barrios, en las distintas provincias. Suscríbete. Pero al final han logrado, de alguna manera, controlarnos ejecutando el mismo plan de acción, que es el que está llevando hoy, ahora mismo, Matel. ¿Cuál es el plan? Primero, dividirnos entre nosotros. Todos los que están en contra, vamos a jugar con ellos, vamos a dividirlos, vamos a sembrarles la desunión. No puede pasar. Segundo, vamos a tratar de cara al mundo, de mostrar que no, que en Cuba en realidad no está pasando nada. Y ya ustedes van a empezar a ver las fotos de las ciudades, tratando de mostrar que todo está en total calma y tranquilidad. Y no es así. No hay ni calma ni tranquilidad en las familias cubanas que están pasando hambre. ¿Qué? ¿Qué es una realidad? Dame un segundo, amor. Otra cosa que van a intentar hacer desesperadamente es tratar de encontrar quiénes son las personas que lideran las manifestaciones o que proponen la salida de la gente para la calle. Las personas que están dentro de Cuba y cuando comience la aparente calma van a ir a buscar a esas personas, las van a detener, los van a procesar y no podemos permitir que eso siga sucediendo y estar en nuestras manos. Entonces, en este minuto, lejos de dirigirme a todo el pueblo de Cuba, me dirijo sobre todo a las mujeres que somos madres como yo, que tenemos niños en edad escolar, que ya entendimos que nuestros hijos no son felices en ese país, que no podemos garantizar lo mínimo indispensable para que crezcan y se eduquen adecuadamente. Señores, no los manden a la escuela. Plántense feo. Sus hijos no duermen. La privación del sueño es una forma de tortura y se la están aplicando a los niños. Pero es el momento de decir, se acabó. No escuelas, no trabajos, que no cuenten con ustedes, que no nos manipulen ni nos utilicen más. Voy a estarle dando seguimiento, ya casi estoy en casa. Ustedes saben, ya les contrata en una situación complicada con las niñas, en especial María Amelia, tuvo un apendicito y hubo que operar la urgencia, pero voy a estar al pendiente de todo. De todo y lo que realmente podemos hacer desde aquí es eso. Compartir, hacerles saber a ustedes qué es lo que está pasando. Recuerden que la conexión va a estar muy mala. Suscríbete. Mientras puedan utilizar. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.